Mi defendida es inocente, señor juez, y lo voy a demostrar echando por tierra una a una todas las pruebas que consta en autos contra ella. Primera prueba, el pañuelo. Señor Contreras, ya que solamente debo hacerle preguntas porque no puedo hacer deducciones lógicas, entonces, contésteme esta. Usted tenía fácil acceso al lugar donde Casandra guardaba sus ropas. Sí. Fue usted quien descubrió el pañuelo en el lugar de los hechos. Es así. Fue usted quien le dio ese pañuelo a los investigadores y le dijo que ese pañuelo era de Casandra. Sí. Señor juez, yo le pregunto a usted, le pregunto... a los magistrados. Hay que ser muy tonto para pensar que una persona que acude a un lugar a cometer un crimen va a dejar allí precisamente un objeto que lo va a comprometer tan directamente. ¡Un pañuelo gitano! ¡Por Dios! Esa es una evidencia demasiado evidente. Como prueba, ese pañuelo es una cosa ridícula porque cualquiera pudo haberlo puesto allí. Con el afán expreso de comprometer a mi defendida. Usted, por ejemplo, señor Luis David Contreras. Usted tenía fácil acceso al ropero de Casandra. Usted pudo tomar ese pañuelo, llevarlo consigo, dejarlo en el lugar de los hechos... ...con tan mala fe para inculpar expresamente a Casandra. Y desde ese momento usted estaba fabricando un culpable. ¿Para qué? ¿Para exonerarse? Entonces, usted cometió ese delito con premeditación. Y en su crueldad, fabricando pistas para hacer recaer la sospecha sobre mi defendida. En esa crueldad usted no tiene límites. Usted, usted ha obrado fríamente. Usted ha mentido. Usted ha engañado. Déjame pasar que soy médico, por favor. Déjame pasar, déjelo pasar. Doctor. Manrique, Manrique. Soy yo, Manrique. Roberto, ayúdame, por favor. Tengo que llegar hasta el final. No, 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 no. Tengo una silla ahí, por favor. Una silla, rápido, una silla. Cuidado, cuidado. Tranquilo, cuidado. Ay, cuidado. Espérate, espérate, espérate. Ay, Dios mío, Dios mío. ¿Y Luis, David, no ha regresado? No, todavía no. Yo no sé por qué demora tanto eso. Ah, bueno, cuando él me fue de aquí, fui a las tiendas para dar tiempo. Y ahora vengo a averiguar qué ha pasado. Por nadita del mundo me voy a mi casa sin saber. Pues ya ves que me encuentras sin noticias. El doctor Olivera no me ha vuelto a llamar. Ay, con la curiosidad que yo tengo, doña Arminia. Pero parece que todo iba bien. Según lo que él me dijo, pues, Luis David mantuvo los cargos. Perdón, un momentico. ¿Aló? Ah, doctor Olivera, ¿cómo está? Sí, dígame. Sí, justamente ahorita le estaba diciendo a Norma que esperaba su llamada y... Ya mi hijo terminó, ya vino para acá. ¿Cómo? ¿Pero qué está diciendo, doctor? Pero eso no es posible, doctor. Es que eso no puede ser... Doctor Olivera, escu... Doctor Olivera. ¿Aló? Doctor, escuche. Arminia, ¿qué pasó? Han acusado del crimen a Luis David. O sea, tómate la pan. Pero tú no puedes seguir, Manrique, que es demasiado. Tú has hecho un esfuerzo, su hermano, para poder pararte, para levantarte. Yo no me di cuenta cuando me paré. O sea, fue instintivo. Cuando vine a ver, yo estaba caminando. ¿Tú sabes lo que significa eso, Manrique? Que puedes pararte, que estás curado. Pero mira, no puedes hacer todo el mismo día. Tienes que ir poco a poco. Ahora tienes que descansar, tienes que relajarte, tienes que estar tranquilo. Estás loco, yo tengo que continuar. Ah, por favor, déjalo para mañana. No, no puedo, porque él entonces tendría tiempo de prepararse. Sus abogados lo asesorarían. Eso no puede ser. Tiene que ser ahora. Pero, Manrique, escúchame. No, Roberto. Dame un estimulante. ¿Qué quiero si te acabo de dar uno? No, algo más fuerte. Que me pare, que me pueda enervar. Por Dios, ayúdame como antes. Tengo que seguir hasta el final. Por favor. Ay, sé lo que sientes, chaborina. Ahora, estoy en tu corazón, sufriendo tu misma angustia, consumiéndome en la misma espera. Ay, abuela, no sé lo que está pasando allá. Manrique dijo que me iba a llamar cuando llegara a la casa, pero... ¿Tú crees que sea posible que todavía esté allá en el tribunal? No, es posible. Las cosas de las leyes son tan enredadas y los hombres las enredan más aún. Ay, ¿por qué tanto teatro? Señor juez, pido la palabra. El abogado de la acusación estima que... El señor fiscal del Ministerio Público... Cíñase al interrogatorio, la testigo. No es procedente el interrogatorio. Señor juez, arriba, señor juez, abajo. Maldita sea. Ay, abuela, por favor. No me querían dejar hablar a mí, a la anciana. No saben que para callarme tendrían que cortarme la lengua. Te he hecho reír, chaborina. Para lo que querías, ¿no? Y por eso ríes, aunque por dentro llore tu alma. Te ríes para no dejar defraudada a la abuela. Eres buena. Que Dios te bendiga y te libre de la desducha. ¿Te asustaste? Es la piel de un gato negro. Tú no crees en eso, ¿verdad? Es mi regalo. Podrías hacerte con ella una linda bolsa. Y llevártela de recuerdo a tu seda. Para que eches en ella los días perdidos de tu vida. ¿Qué? Gracias, Lerisa. Gracias por tus buenos deseos. Aunque... Tal vez no quepan, porque... Si te pones a pensar, Chayín... Los días de 30 años... Son demasiados días. Bien, por deseo expreso del abogado defensor se reanuda la vista de la causa. Los señores abogados pueden tomar sus respectivos asientos, por favor. Por favor, no se quede callado, señor Contreras. Impugne sus acusaciones. Destruya sus argumentos. Ya el doctor Alonso no ha logrado que tengamos que defenderle. No se preocupe, doctor. Todo va a salir muy bien. Por supuesto. Nosotros le ayudaremos. Bien. El abogado defensor puede continuar su interrogatorio, por favor. Gracias, señor juez. Manrique, por favor, usa tu silla de armas. No, 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 voy a estar de pie. Me sentiré más seguro de mí misma. ¿Qué no podrás? Sí, podré, claro. No, 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 no. Gracias.